Ya estamos terminando, gracias. ¿Cómo están los adentro? ¿Cómo están los afuera? El pili de navideño. Vamos a hacer una alabanza. Dice, más o menos, así. Para todos los niños y niñas. ¡Os impida! Alzad las manos y dale la gloria. Dios, alzad las manos y darte gloria. Alzad las manos y dale la gloria. El pilión del Señor. Dios dijo a Noel, construye un barca. Dios dijo a Noel, construye una vez. Dios dijo a Noel, Los animalitos subieron de los ejos, los espantes, los antiguos como niños del Señor. Los animalitos subieron de los ejos, los antiguos, los antiguos, los antiguos como niños del Señor. Los animalitos subieron de los ejos, los antiguos, los antiguos, los antiguos como niños del Señor. Los animalitos subieron de los ejos, los antiguos, los antiguos, los antiguos, los antiguos como niños del Señor. Si tú vas al cielo primero que yo, si tú vas al cielo primero que yo, Dile a todos esos angelitos que también son. Los animalitos subieron de los antiguos, los antiguos, los antiguos, los antiguos, los antiguos.